Bueno, Jorge, un compromiso difícil el día de hoy, se juega la revancha a la semifinal, no se pudo llegar hasta la instancia de la final, ahora habrá que disputar el partido por el tercer y cuarto lugar. Sí, así es, hoy fue un partido muy duro, fue una revancha, la semana pasada perdimos 2 a 0, hoy día pensábamos ganar, es por lo menos empatar, para ver si no vamos a las penas, pero el rival es un poquito más duro, muy fuerte, tiene muchachos que juegan, corren, pero bueno, entonces aquí lo importante es que pudimos hasta lo último con educación y le dimos un buen espectáculo a toda la gente que está aquí presente y nos toca disputar tercer lugar la próxima semana. ¿Qué crees que faltó en el cuadro del Carmen para poder llegar a la instancia final? Sí, la verdad, nos faltó un poquito de concentración en jugadores, tenemos compañeros delanteros que no han venido, por motivo de trabajo no han venido, pero todos los compañeros que tuvimos hoy día le dimos todo lo que pudimos y metiendo el leñeque para salir adelante con el partido hoy día. Y como equipo habrá que irse preparando también para lo que va a ser el campeonato de Interligas, que de hecho estarían clasificados. Sí, en caso de que lleguemos a participar, a ganar el tercer puesto, pues tenemos que ver, reforzarnos para la Interliga, porque sé que en las Interligas hay equipos duros, más fuertes y toca reforzarse bien con jugadores un poquito más que nosotros. Bueno, ahora pensar en el siguiente compromiso. Sí, estoy aquí pensando en el siguiente compromiso que nos toca la próxima semana para diputar en tercer lugar. Bueno Luis, el día de hoy se logra conseguir la clasificación a la semifinal, que de hecho ya la habían ganado la semana pasada, hoy se ratifica con un 2 a 0, dos goles de Luis para seguir peleando también en la tabla de goleadores. Sí, muy buenas tardes amigos, amigo Campitos, muchísimas gracias por la entrevista. Con la bendición de Dios, mi amigo, estamos en la final, hemos venido jugando dos partidos muy importantes con un digno rival, como lo ha sido el Carmen, con la bendición de Dios, como te digo, nos han salido bien las cosas, hemos formado un equipo bien ordenadito, han salido los goles y pues estamos en la final. Y ahora habrá que enfrentarse de pronto, por ahora, un rival duro que podría ser el conjunto de Máquinas del Mal, equipo que es fuerte acá en esta liga. Sí, mi amigo, es probable que nos toque con Máquinas del Mal, un equipo fuerte, siempre he visto los méritos, un buen equipo como es los Máquinas del Mal, ha venido, como lo dije en una entrevista anterior, ha venido puntero, casi durante todo el campeonato, pues si nos toca jugar con Máquinas, vamos a jugarlo, si vamos a jugarlo, va a ser un rival muy bonito, pero ustedes, tú sabes que en el fútbol nada está dicho, nosotros estamos en la final, vamos a esperar a ver quién es el otro finalista. Luis Obando peleando también en la tabla de goleo, habrá que seguir anotando goles para poderse quedar con esa distinción. Sí, apuntamos, mi amigo, primero a llevarnos el campeonato, pero si es que en el transcurso de eso se logra el estar de goleador, a buena hora. Así mismo el compañero que viene es un excelente deportista, guardo mucho respeto a él, quien sea, quien sea, se lo merece, puede ser él, puedo ser yo, se lo merece, pero como te digo, sería ponerle la cereza al pastel en caso de que nos vaya bien el día de la final. El equipo habrá que reforzarse y prepararse para lo que será el campeonato de Interligas. Sí, te comento que el próximo domingo jugamos la final y seguido a eso, pues ya vamos con el Interligas. Si el día lunes son las inscripciones, ya viene el Interligas. Sí, ya tengo, ya he conversado con unos amigos de aquí, unos jóvenes de los equipos que se han quedado para que nos refuercen y pues vamos a darle pelea. Con la bendición de Dios, vamos a darle pelea a todos los equipos que han clasificado al Interligas. Éxito. Muchísimas gracias, amigo Fausto. Un saludo también para mi amigo Roy Chihuango, que nos vino a visitar. Él es nuestro amigo, nuestro amigo que lo queremos mucho. Saludos para mi pana Roy, para toda mi familia y para toda la gente que se mira, que es un equipo organizado, que es un equipo unido, porque vemos mucha gente que nos viene a apoyar. Muchísimas gracias, amigo Faustito. ¡Gracias!